¡Suscríbete al canal! Espero que estén teniendo un día maravilloso al igual que ustedes, yo por mi parte me encuentro súper feliz y en esta ocasión les traigo un DIY que está súper bello, muy fácil y con muchísimo estilo, vamos a realizar una hermosa maxi blusa con cositas que tenemos a nuestro alcance, así que no está nada difícil, lo mejor de todo es que es una prenda con muchísimo estilo que nos va a sacar de apuros porque la podemos utilizar con leggings, con jeans o con shorts y se va a ver espectacular, así que si no se quieren perder este fantástico DIY, sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! Esta tiene un metro de largo por uno de ancho y posteriormente a esto la vamos a cortar por la mitad, vamos a utilizar una blusita de referencia y vamos a empezar a dibujarla como lo muestro en el video. Esto nos va a servir de patrón así que no tienen que descargar ningún patrón, simplemente vamos a utilizar una blusita y la vamos a dibujar, vamos a seguir dibujando en la parte de arriba, vamos a contornear como el cuello y ahora vamos a quitar la blusita, vamos a doblar nuevamente esto por la mitad y lo que voy a hacer acá es voy a coger algo circular, en este caso yo cogí un plato, yo sé que es muy chistoso pero fue lo que encontré a mi alcance y me pareció una manera muy fácil de mostrarles a ustedes cómo pueden dibujar el cuello. Ah bueno, antes de esto lo que hice fue cortarlo así y ahora si viene la parte del plato que es para dibujar el cuello, está súper fácil, lo mejor es que nos va a quedar muy redondito así que es una muy buena idea. Ahora, nuevamente volvemos y cortamos pero solo la capa de al frente porque ahí es donde va a ir como el escote, la parte de atrás y deben dejarla hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es doblar estos plieguesitos hacia adentro y con alfiler los vamos a sujetar muy bien y posteriormente a esto los vamos a coser con nuestra máquina de coser o en este caso si ustedes no tienen pueden utilizar aguja e hilo porque está súper fácil así que no es nada complicado. Una vez ya tengamos los dobladillos hechos lo que vamos a hacer es coser ambos costados aproximadamente 15 centímetros de largo, no nos vamos a pasar ni más ni menos porque queremos que la blusa se vea abierta y esa es la gracia de este diseño. Para finalizar simplemente vamos a unir estas dos piecitas que son como los tirantes de la blusa, los cosemos muy bien y listo, tenemos terminada nuestra hermosa maxi blusa, sin duda una prenda con muchísimo estilo que no nos puede faltar en nuestro armario. Y bueno mis fashionistas eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, la verdad es que me encantó porque está fácil, sencillo, con cositas que tenemos a la mano y por supuesto con muchísimos estilos. Si se animan a realizar este hermoso DIY no duden en enviarme todas sus fotitos a mis redes sociales que por supuesto como siempre se las voy a dejar por aquí abajito para que estemos en contacto, intercambiemos dudas, ideas, preguntas, lo que ustedes quieran. Ya saben que me encuentran ahí en mis redes sociales 7 días a la semana y ya no siendo más por hoy me despido, les mando un besito enorme y un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Bye. Bye.